Es que realmente el carry no se tiene que preocupar de su supervivencia Yo por ejemplo no presto ninguna atención ni al grito del bárbaro ni a las centinelas Ese no es mi puto trabajo, mi puto trabajo es posicionarme para esquivar que no me mate una bola, un rayo, un tal Y pegar hostias como panes, que yo tenga un 75% de reducción de daño es trabajo de estos dos Entonces claro, dependéis de que ellos lo hagan lo mejor posible Buenas Gabito, por eso a veces yo les pedo que por ejemplo el carry sea el líder de party porque es más fácil verlo entre están Yo lo necesito porque si no me pierdo Cuando íbamos con David yo lo tenía que decir ¿Sabes que tan fuerte está el set de maraudel con flecha de racismo en esta temporada? Está fortísimo, es el set más fuerte que tiene el demon hunter y encima le han metido al altar Luego podéis estudiar un poco, si tenéis algún interés en hacer las cosas bien podéis estudiar un poco Por ejemplo hay unos bichos que los tenemos aquí que se llaman estos de aquí, los necrófagos Que no apuntan una puta mierda, si los matas te dan un 0,00, te dan un montón de ceros de avance Tenéis que entender que completar o sacar al boss de la falla es cuestión de que esto llegue al 100% de completión ¿Cómo se hace para que llegue al 100% de completión? Tienes que matar bichos que te den porcentaje Creo que si matas a 600 bichos ya lo tienes Rollo que cada 6 bichos es un 1% Pero hay bichos que pesan más Hay bichos que pesan un 0,8 Hay bichos que pesan etc Entonces tenéis que aprender que bichos vale la pena matar y cuáles no Tendréis que estudiar un poco Yo me aprendí los 5 o 6 que me gustaban Que parecía que hay una lista, hay una tabla con imágenes y todo Entonces te tienes que aprender los que vale la pena matar y con esos te paras Cuando estás haciendo de support Cuando vas con un Demon Hunter support o con un Bárbaro support Saber que hay alrededor es una cosa que el carry agradece un montón Entonces también podéis echar un vistazo de vez en cuando Para decir si se avanza, si no, si se mueve la pull, si no También podéis sencillamente decidir parar o no Imagina que ahora se queda este elite solo Y que un poquito más adelante hay suficientes bichos para hacer una nueva pull Vale la pena que nos vayamos Y que entonces este bicho o se vaya caminando o se lo lleve el Bárbaro empujándolo un poquito ¿Me explico? Entonces tendremos que buscar un... Digamos, sacar la máxima cantidad de información posible Y ahí es donde un buen support destaca Porque decide dónde parar y dónde no Porque decide que esta pull vale la pena pegarle o no Porque decide avanzar un poquito o no Hay muy poquitos trucos que son aptos Pero o los aprendéis jugando o hay guías Yo he hecho un montón de guías al respecto Hola Jacopi, hola Yaramina Si usando Karini a veces me matan en una 145 plus ¿Cómo sobreviven sin usarlo? Aparte de que los supports están más atentos a ti El posicionamiento, esto ya sí que suele ser una cuestión de manos Yo aquí no me puedo quedar aquí en la misma posición Tú piensa que Tu mentalidad tiene que cambiar en el sentido de que el juego funciona por plantillas ¿Vale? El bicho me está tirando un ataque Y esa plantilla me la ha puesto aquí Yo ya cuando el ataque vaya a caer yo ya no puedo estar ahí Entonces yo tengo que estar no tanto viendo Dónde están cayendo las habilidades Sino dónde está la plantilla Si lo hacéis bien Sencillamente no vais a estar donde va a caer la habilidad El truco está en... Imagínate que te han subido las pulsaciones en 100, 150 Cuando no te puedes estar quieto y te estás moviendo Me hubo un par de pasitos En algún momento va a aparecer un fantasma Lo que sea y te va a matar igual Pero a poco que estés más o menos atento El gameplay te lo agradece ¿Cuánto porcentaje tiene de que salga la ballesta aurora? El mismo que todos No, el mismo que todos no Hay... ¿Se me ha quedado pillado? El detector de deseo Cuanto más la necesites menos te sale En este juego hay un ítem de cada tipo Que tiene menos probabilidad de aparecer que el resto En el caso de los apuletos Es el amuleto de testimonio al fuego No me acuerdo cómo se llaman Pero es el amuleto de testimonio al fuego En el caso de las ballestas Es la calamidad En el caso de... Etcétera, ¿vale? Hay un ítem de cada tipo Que tiene como un 25% menos de chance de salir El amanecer tiene la misma chance que todos los demás ¿Cuántas ballestas únicas hay? 17 Pues tienes una probabilidad de uno entre 17 Pero como uno de ellos tiene menos probabilidad Uno entre 16 y medio Blizzard en su día dijo Que había un... Primero que había que desbloquear el drop Porque esto fue una cosa que nos volvía locos Con el Kukri y Metal Estelar Que a quien le había caído el Kukri y Metal Estelar Tenía una mina de oro Porque era el líder más fuerte del juego Con mucha diferencia durante por lo menos un año Y solo lo podían desbloquear Aquellos que habían tenido la suerte Que les había caído una vez Entonces Blizzard nos contó que estaba eso Y Blizzard nos contó que Que aparte que había que desbloquear el drop Había ítems que eran más complicados de desbloquear el drop Piensa que en un juego donde el daño era Mayormente de fuego Un amuleto que te hacía inmune al daño de fuego No solo te hacía inmune, te curaba Era una idea que sacaron de un mod llamado Aragorn De Diablo 2 Donde apareció una runa Que no solo te hacía inmune a un elemento Sino que el daño de ese elemento te curaba Claro, imaginaos hacer trabincal Con una runa que te cura cada vez que te atacan Estaba rotísimo Pues eso lo incorporaron a Diablo 3 Con los amuletos elementales Y ahora está el amuleto que te hace inmune al arcano El que te hace inmune al frío El que te hace inmune al veneno El más roto en su momento Era el de veneno Que se llama Calidoscopio de Mara Porque en este juego Cuando la supervivencia dependía Muy fuertemente Imaginaos que la falla más alta De se hacía igual Era una 70 en party Tu supervivencia dependía en muchas ocasiones De... ¿Por qué no habéis pillado ya el protector? Tu supervivencia dependía en muchas ocasiones De... De que no te saliera una falla veneno La falla veneno era una falla Que cuando tú matas a un bicho Te caían Los bichos emitían veneno Bueno, pues el Cadeoscopio de Mara Te hacía inmune ¿Qué onda? ¿Tienes lag? Nada, pero es poca cosa Bueno ¿A qué te refieres Jugar con el collar de Pitusa y elementos? Me refiero Yo soy nuevo En juego Juego Bárbaro Páramos Y llevo a 115 en 8 minutos Pero me puedes aclarar A ver si prendo el ojo A ver, el tema de Pitusa y elementos Si tú te paras a mirar El ranking de mago El mago tal raza Está jugando con el collar de Pitusa Con el amuleto de Pitusa Y el anillo de los elementos El Pitusa más elementos Significa Que Pitusa hace que metas el doble daño Pero también recibes el doble daño Y el elementos Significa que metes un 200% Pero solo cuando entra en rotación El elemento Con el que tú estás haciendo daño Entonces es un problema De De que tienes que saber posicionarte Para que no te den el golpe Que detone el amuleto Y tienes que saber posicionarte Para aprovechar ese extra daño Del elemento Entonces aumenta la dificultad A cambio de darte Muchísima más potencia Pero tienes que saber aprovechar eso Si no sabes aprovecharlo Lo que tienes que hacer Es meterte con Con un amuleto Que no te haga recibir Un 50% más de daño Y tienes que Que meterte con un anillo Que te haga más tanque Que en este caso es La unidad Cuando sepas usar eso Entonces te haces Un poquito menos tanque A cambio de daño Un poquito menos tanque A cambio de daño Un poquito menos tanque A cambio de daño Y llegas al punto En el que Eres lo suficientemente bueno Para llevar todos los elementos De daño A cambio de usar las manos Pero hay que aprender En hardcore Hay que ponerse puntos De Leyenda en vida Esto no es una 149 Acojonante Generalmente Si tienes la build Bien construida No Nos acabamos de hacer Una 149 En 7 minutillos En 6 y pico Eso es bueno Habrá que subir uno ¿No? No, ya No vale la pena Hacer más La 150 es tontería Más allá de por posear No te da más Porcentaje de mejora De gemas La experiencia Casi no se nota Y ese breakpoint De pasar del 9 al 10 Sube bastante La dificultad De los bichos Ah Hombre Yo por ahora Esto es lo más alto Que he llegado En falla Así que 149 En 6 minutos 48 Not bad